Papa reventada, ¿quién carajo sos? Idiota, vago de mierda, mugriento. 48 años tenés roñoso y empezaste a trabajar a los 38 cuando tu mamá te hizo diputado, sorete. Una vez que esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante, inicie una aventura personal para aventureros que está el turismo, la política es responsabilidad. Andá a chupar pija, gordo pelotudo, idiota, arrastrado mental. Política es responsabilidad, para eso se van sus lugares compañeros y compañeras. Las caras de ojete de los que están alrededor, quieren volver a disciplinar a todos con el dedo de tu mamá, en el ojete metete el dedo de tu mamá, pelotudo. No para poner cara de víctima y yo no fui, de volver a pasar. No puede pasar. Otra vez en un frente como el nuestro. Ahora, el gordo idiota lo que hace es amenazar. Entonces Conchita, una moral hijo de puta, parece que tiene razón. Le dice cuando un compañero dice la frase de Perón, dejó de ser peronista. Ninguno de los dos es peronista. Uno es el presidente del club de fans de Bob Dylan y el otro es un idiota. No es nada, no es nada, es un descerebrado, un gordo idiota. La pus le llena el cacabeza, el cerebro. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.